Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la Universidad Iberoamericana Puebla. En el marco del proyecto Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, Muestra Colectiva de Arte y Cartel, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, la Licenciatura en Arte Contemporáneo, en estrecha vinculación con técnicas rudas, hemos organizado el panel Miradas y Aportes en la Lucha contra la Desaparición Forzada en México. La desaparición forzada en México cobra su antecedente en los años 60 y 70, cuando el Estado mexicano decidió rehusarse al diálogo, rebasar los marcos legales y reprimir de forma violenta a campesinos, maestros rurales, estudiantes o cualquier otro movimiento que exigiera justicia social. Más adelante, en 2006, en el sexenio de Felipe Calderón, en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, se tuvo como resultado una estrategia fallida de seguridad que trajo como consecuencia violaciones a los derechos humanos y, en palabras de César Morales Orjavide, cito, evidencia de una falta total de conocimiento, no ya del narcotráfico, sino de la forma en que funciona el país. Si hay un consenso entre los expertos académicos en materia de narcotráfico, como Jorge Chabat o Luis Astorga, es que los traficantes nunca han buscado competir con el Estado ni suplantarlo. Los traficantes mexicanos siempre han formado parte del aparato del régimen. Cierro cita. Con estos antecedentes y ante la desaparición de 100.437 personas en nuestro país, queremos reflexionar acerca de las diversas acciones que se han emprendido desde la academia, el periodismo, pero sobre todo desde las familias que buscan a sus seres queridos, y con ello encontrar formas de resistencia ante las prácticas del Estado para invisibilizar la grave problemática de la desaparición forzada en México. Para ceder la palabra a nuestras panelistas, les comento que iré presentándolas en el momento de su participación y cada una tendrá 12 minutos para su intervención. Después tendremos un momento para comentarios, preguntas y respuestas del público que nos acompaña presencialmente, así como quienes se encuentran conectados en línea. Me permito leer la semblanza de Josefina. Josefina de León es tamaulipeca y tiene estudios de licenciatura en trabajo social por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con estudios de maestría en trabajo social, con énfasis en orientación familiar. Es perito en trabajo social por el Colegio de Trabajadores Sociales de México AC de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de derechos humanos y acceso a la justicia por la Universidad ORD México. Cuenta con estudios de desaparición forzada en México y América Latina por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y estudios profesionalizantes en materia de búsqueda de personas por el Comité Académico de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Veintiocho años de ejercicio profesional en los ámbitos educativos, salud, asistencia social, así como el ejercicio docente en planteles privados. En actividades civiles que actualmente desempeña son integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Desapariciones Forzadas en México, asesor temático del Comité Ciudadano Parque La Loma en Ciudad Victoria, suplente en el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y su titular coordinadora y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas. Actualmente es activista y defensora de derechos humanos, reconocida por el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación desde 2012, impulsando en Tamaulipas el conocimiento de la problemática de las desapariciones, así como políticas públicas para la atención a víctimas de desaparición y búsqueda de personas. Entre otras acciones, ha participado en la creación del Programa de Recompensa 2012, la creación del Centro de Atención a Víctimas 2012, las reformas al Código Penal para el Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 2013, la implementación de las búsquedas de campos ciudadanos e institucionales de desaparecidos desde el 2012, Ley de Desaparición Forzada en 2015, la creación de la Fiscalía Especializada para Personas No Localizadas 2014, la creación de los Centros de Resguardo Forense en el Estado de Tamaulipas 2018, implementación de la Ley de Desaparición Forzada en Tamaulipas en 2019, entre otras acciones de fortalecimiento de las instituciones de búsqueda de personas e investigación y sanción del delito de desaparición. Es fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Redetam, y desde 2012 a la fecha, buscadora en campo con hallazgos en fosas clandestinas y pionera de búsqueda en cuerpos en agua en México. Bienvenida, Josefina. La idea es, si tú gustas, compartirnos el trabajo de la Redetam y específicamente si te gustaría puntualizar en las búsquedas en agua. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días a todos. A la fecha, recientemente tenemos, ya brincamos, los 12.000 personas desaparecidas, son 12.060, según el último registro oficial. Sin embargo, sabemos que detrás de todas las cifras oficiales siempre hay esa llamada cifra negra, ¿no? Son las denuncias que no se realizan. La Red de Desaparecidos realmente, como todos los colectivos, no debería de existir en México. Pero una nueva forma de sociedad civil ha emergido de esta crisis que tenemos en todo México. La Red nace en el 2012, realmente no nace con una intención como tal, porque no es la idea, no teníamos pensado realizar, llegar a este punto, ¿no? Llegar a este punto de formalizar un grupo y todo el trabajo que posteriormente se vino. Como todos, yo tengo a mi hija desaparecida, es Cintia Mabel Pantoja de León. Ella desaparece el 22 de abril del 2012 en Ciudad Victoria. Y a raíz de eso, pues se abre esta búsqueda. Como comentaron hace rato en la semblanza, yo era muy ajena porque yo era una empleada. Vivía normalmente, como todas las personas, dedicada a la casa, al trabajo, a los hijos. Y las preocupaciones que yo tenía en ese momento, pues eran realmente de tipo doméstico. Y cuando desaparece mi hija, pues se abre esa ventana. Esa ventana, un mundo de desaparición paralela al mundo que nosotros vivimos. Entonces, a partir de ahí, se realizó, empecé a hacer la búsqueda de mi hija. Y en ese camino me fui encontrando más personas. Tamaulipas es un estado muy silencioso. Y es un estado al que casi nadie quiere ir. Por la fama que tiene de la gran violencia que se ha vivido. Y sí es cierto, ha sido un estado en el que todo el mundo sabe, todo el mundo ve. Pero nadie habla. Incluso la prensa, en muchas ocasiones, la gran mayoría, siempre estuvo silenciada. Y ha sido muy diplomática a veces al abordar situaciones de riesgo. La red, con el tiempo, fue encontrándose más personas que tenían la misma situación. Y en el 2015 fue que formalizamos ya, como tal, las redes de desaparecidos como sociedad civil. Y conformamos ahorita alrededor en un padrón de 279 personas. Y el equipo que está dentro de Ciudad Victoria son alrededor de 20 personas. Son madres de familia, esposas, hermanas, que trabajan continuamente en la búsqueda de sus familiares. Entonces, ¿de qué manera buscan? Tenemos unas personas que buscan en campo y tenemos otras personas que están al pendiente de sus expedientes y realizan otro tipo de búsqueda en vida. Visitas a centros de reclusión, a centros de asistencia social. Y bueno, en este caminar, pues conforme se nos ha ido presentando las necesidades de ir impulsando cosas, hemos impulsado algunas leyes, tanto a nivel local como a nivel nacional, junto con las compañeras. No podemos estar ajenos a esto y nadie nos enseñó que esto iba a pasar por lo que hicimos en sus momentos, cada quien en sus contextos. Pues fue algo que empezamos a hacer sin que nadie nos dijera, sin que nadie nos enseñara. Porque no te preparan en un aula y te dicen, ¿sabes qué? Si desaparece una persona vas a hacer esto y esto. No. Ahorita quizás ya podamos empezar a ver esa cultura dentro de las instituciones educativas y la prevención, ¿no? La prevención de las desapariciones. Y ahorita hay muchas cosas de cómo prevenir violencia, cómo prevenir extorsiones, secuestros, aunque siga pasando. Pero en nuestros tiempos, pues no teníamos nada. Ahorita ya tenemos muchas herramientas y esas herramientas nos han costado a nosotros realmente. Siempre las instituciones, como dicen, van impulsando cosas, haciendo cosas, abriendo espacios, herramientas, protocolos. Pero nunca se dice que son las familias las que han presionado y las que han impulsado ese tipo de cosas que ahora existen. Ojalá y hubiéramos tenido hace 10 años lo que tenemos ahorita. Quizás otra cosa nos hubiera sido distinta. Pero a la fecha, pues no hemos podido encontrar a muchas personas. Y más por el rezago y la gran negligencia que se dio en Tamaulipas. Entonces, estamos hablando de un rezago forense de más de 3.000 cuerpos en fosas comunes, en más de 35 espacios. Tanto urbanos como ejidales, que se encuentran sin ser identificados. Parece de película, pero realmente en ese tiempo muerto que iba saliendo, muerto que nomás agarraban y así lo aventaban a la fosa común. Y eso, pues, lastima. Y ese proceso, pues, no se puede dar de la noche a la mañana. Entonces, ha sido bastante lento. Recientemente, la semana pasada, se firmó un convenio de la Fiscalía con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Y eso es otra cosa que también desde Redetán buscamos. No solamente la búsqueda, la localización, la recuperación y la identificación de personas. Sino también tener lo más que se puede instituciones fuertes, ¿no? Porque si tenemos esas instituciones, podemos generar procesos de justicia que son importantes. Y generar con el tiempo que no vuelva a pasarle a nadie. Entonces, una de las cosas que también Redetán hace es impulsar a que las instituciones cambien, sean distintas. Cuesta trabajo, sí. Muchísimo esfuerzo, muchísimos corajes, muchísimas lágrimas, muchísimo de todo. Pero creo que es una aportación de lo mismo que podemos dar a lo que nos pasó. La información que tenemos de familiares la tenemos resguardada en una plataforma. Y justo a raíz de esas narrativas, narrativas que quizás no están en ninguna carpeta de investigación por la falta de confianza en las instituciones, pues, justo en esas narrativas había una cuestión muy recurrente, sitios. Nosotros hacemos búsquedas en base a esas incidencias de esos sitios. Y mucho se hablaba de que en aquellos tiempos, en la presa Vicente Guerrero, una de las presas más grandes de México, había sido completamente azotada por la delincuencia organizada. Y las narrativas hablaban de que las personas desaparecidas eran trasladadas a ese sitio y las aventaban a la presa. Como era muy recurrente, nosotros primero hicimos las búsquedas normales en cosas clandestinas, en campo. Pero ya nos dimos a la tarea de ver específicamente los puntos que nos arrojaban a la presa Vicente Guerrero. Y como les dije hace rato, nosotros hemos ido trabajando conforme se nos han ido presentando las cosas. Y realmente nos enfrentamos a contextos y a situaciones nuevas, como fue el caso del agua. Cuando hicimos la primera búsqueda para localizar el punto del agua, inmediatamente lo encontramos tal así como nos narraban. Donde mero, qué había ahí, cuántos pasos teníamos que dar para encontrar un punto de localización cercana al agua. Y después regresamos, esa era una perspectiva. Y después regresamos ya con el equipo, con el equipo que nosotros pensábamos que íbamos a ocupar. Era la lancha, la cámara de pozo profundo, el perito, policías, los marinos, porque ahorita ya la presa ya está resguardada por la marina. Regresamos y encontramos dentro de la visión de la cámara, algo que pudiera ser unos restos, ¿no? No vamos a venta. Pero estaba a nueve metros de profundidad. Entonces ahí dije yo, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque cuando vas a campo y localizas una fosa clandestina, mis compañeras ya saben, es localizar, estar ahí, escarbar, y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer a nueve metros? Yo ni siquiera sé nadar. Entonces, ¿cómo era posible que pudiéramos sacar ese resto? Y había muchas versiones por ahí mismo, ¿no? No, pues nada más lo sacamos así, lo llevamos. Y entonces fue cuando nos enfrentamos a cómo construir, cómo hacer cosas bien, cuando todo se ha hecho mal anteriormente. Cómo ir haciendo cosas bien ante situaciones nuevas. Y empecé a buscar qué ejercicios había en México del rescate de agua, del rescate de cuerpos de agua. Y me encontré algunos, pero ninguno me hablaba de nueve metros de profundidad. Aquí la compañera Lenin fue una de mis inspiraciones, porque ella lo hace en hangares. Pero los mangares están más pequeñitos. Entonces, yo le agregué los metros que faltaban. Y realmente no encontré prácticas que me pudieran apoyar, sobre todo cómo hacerle, cómo le habían hecho en otras partes. Y en esa búsqueda, pues me encontré personas en otros países, en Colombia principalmente, en donde ya habían hecho ciertos ejercicios de eso, porque allá también tuvieron un contexto bastante difícil en materia de desaparición y prácticas muy similares a las que se usaban acá. Y ahí fue que me empecé a documentar un poco. Entonces, buscamos también el apoyo del Instituto de Antropología en México a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero sorprendentemente, nos enfrentamos a otro trabajo. El Instituto no tiene la facultad de buscar cuerpos. Ellos buscan en forma acuática otro tipo de elementos, como son cosas antiguas, lo que es su competencia, pero no les compete rescatar personas desaparecidas. Entonces, ahí también la sensibilización hacia esas instituciones, porque todas las instituciones, tanto de gobierno como privadas, educativas, todos tienen grandes capacidades que nos pueden apoyar. Capacidades que van desde la elaboración de documentos, sistematización de procesos, tanto psicológicos como jurídicos, sociales, porque ese es un mundo grande. Persona desaparecida tiene a su alrededor muchísimas cosas que hay que atender. Las familias tienen mucho que necesitan de las instituciones. Y en ese sentido, la sensibilización hacia ese instituto fue mostrar las fotografías de las personas y decirle, mire, tengo esta narrativa. Fomentan que en este tiempo asesinaban, desaparecían las personas, las asesinaban y las iban y las aventaban. Ahí está. Entonces, en ese proceso de sensibilización tuvimos el apoyo del instituto, no como el instituto como tal, pero sí con el equipo de profesionistas de ese instituto y en sus tiempos libres y con su propio equipo por la limitación que había en cuanto a la competencia. Y fueron y nos plantearon allí un ejercicio completamente extenso acerca de cómo hacer una prospectiva en agua, cómo ir haciendo los cuadrantes de búsqueda, cómo abajo ir haciendo esa búsqueda que hacemos en tierra, cómo ir haciendo en agua. Y cómo era el proceso de poder recuperar los restos que se encontraban de la mejor manera, tanto dignamente como científicamente. Porque un cuerpo de agua no lo podemos sacar solamente así, tiene que sacarse en agua y mantenerse en agua hasta el momento en que llega el estudio. Entonces, todo ese proceso fue aprender junto con ellos. Y todo ese proceso yo jamás me imaginé que tuviera un impacto más adelante. Es decir, a partir de ahí, la Comisión Nacional de Búsqueda y el instituto firmaron un convenio precisamente para fortalecer la búsqueda de personas, y en este caso la búsqueda de personas en agua. Para el instituto también fue un gran aprendizaje y lo ha difundido, ¿sí? Porque ellos sistematizaron todo lo que estuvieron haciendo con nosotros ahí en Tamaulipas, de manera que pueda ser replicable en otras partes, y también la formación de especialistas, porque ahí ya nos caímos en cuenta que hace falta personal de búsqueda en agua. Entonces, yo nunca me imaginé que una simple ida a buscar una osamenta pudiera tener tanto impacto en la búsqueda de personas. Y realmente, yo creo que a todas las familias nos ha pasado. Cuando vamos a buscar, no sabemos cómo. De hecho, malamente, en aquel tiempo yo no sabía, pero yo mi primer hueso lo agarré con la mano, me lo llevé a la camioneta. O sea, malamente, porque yo no conocía. Yo no sabía. Incluso fue delante de instituciones. O sea, las instituciones me lo permitieron y no sabían. Entonces, ahora, pregúntame si levanto un hueso así. No. Cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos construido todo esto. Yo quisiera no haber nunca participado. A mí si me hubieran dicho que quieres dedicar al activismo, yo hubiera preferido otro tipo de activismo y no este. Es un activismo al que nos forzan y es un activismo al que tenemos que enfrentar. Y no solamente en algo que nadie sabía nada. Tenemos que construir y hemos construido a base de mucho dolor, principalmente. Mucho coraje, porque nos enfrentamos a muchos retos. Tanto dentro de nuestro propio círculo social, amigos, familiares, que se van alejando y que nos vamos a quedando solamente dentro del círculo de las mismas víctimas. Yo, este, no trabajo. Me invitaron a dejar el lugar laboral donde yo estaba por más de 28 años, precisamente por este activismo. Y la verdad, quisiera que nunca hubiera pasado. Pero pasó y nos tocó y no nos queda más que apuntar esto. Dentro de otras cosas que realiza la red es la memoria. Actualmente tenemos un área donde hay 160 árboles plantados en memoria de personas desaparecidas. Es un espacio en donde está un parque que pertenece al estado y nosotros nos acomodamos ahí como plantón permanente. No recibimos apoyo de nadie, de instituciones. Simplemente son las familias las que van e impulsan esa memoria. Hace poco ya pudimos lograr instalar un sistema de riego que garantice el agua de esos árboles. ¿Por qué memoria? Porque siempre están presentes y porque la memoria hay que preservarla. Es uno de nuestros derechos. Ellos no se han ido y ellos están presentes siempre en todo lo que hacemos. Y esa forma de árboles es una manera de trascender cuando nosotros ya no estemos porque algún día ya no vamos a estar. Van a estar esos árboles que miden van a medir llegar a medir 30 metros y cada uno de ellos está en una parte de Loma que da la ciudad. Entonces es como decirle a la capital de Tamaulipas mira esto ya no vuelve a pasar jamás. Y bueno no me quiero extender más. Creo que compartirles esto ha sido para mí bueno casi no casi nunca hablo acerca de las situaciones que vivimos pero es importante que ustedes conozcan que todo esto ha hecho que mexicanos y mexicanas normales comunes y corrientes de casa de profesión de trabajo nos hayamos transformado en cambiar esto y somos miles a lo largo del país y decirles que esta nueva forma de sociedad civil requiere todavía de mucho y mucho en todos los aspectos y eso es un área de oportunidad para todos ustedes también. Gracias. 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 Muchas gracias por compartirnos el trabajo de la red de TAM me parece que agradecer también tu confianza de contarnos aquí de abrir tu corazón precisamente por eso que tú nos mencionas la importancia de una nueva sociedad civil que se sume se solidarice y que entienda comprenda y sienta este dolor y esta problemática que estamos enfrentando en nuestro país nos brindas claves como la prevención en materia de desapariciones este fortalecer a las instituciones y que gracias a ustedes a las familias y a estas búsquedas que han realizado tanto en las fosas como en agua han hecho que otras instituciones también tengan aprendizajes aprendizajes que pueden ser replicados en otros estados entonces bueno pues agradecerte muchísimo ahora presentaré a Lenny Lenny Enríquez Orozco nació en la ciudad de Oaxaca hace 33 años estudió la licenciatura de diseño de modas actualmente estudia la carrera de derecho es mamá de dos niñas desde 2015 está buscando a su hermano Jonit desaparecido el 11 de mayo junto con otras familias fundó el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos donde ella es coordinadora a lo largo de estos años se ha capacitado en distintos temas como el forense derechos humanos y primeros auxilios ha participado activamente en la elaboración de planes integrales de exhumación y recuperación de restos humanos en contextos de fosas clandestinas como familiar de una persona desaparecida y acompañante de otras víctimas ha participado y coordinado distintos eventos y actividades para la visibilización de la desaparición y la exigencia de justicia impulsó la construcción y el seguimiento de la implementación de la ley general de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y de la ley estatal en materia de desaparición los protocolos de investigación y de búsquedas y fue consejera estatal la ciudad de la ciudad de 2019 a 2021 es integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México y de la red de enlaces nacionales bienvenida Lenny si gustas platicarnos acerca de la experiencia del colectivo y de todas estas incidencias que han tenido en la búsqueda de las personas de nuestras personas desaparecidas pues buenos días a todos muchísimas gracias quiero empezar agradeciendo mucho la invitación por parte del Ibero por parte de técnicas rudas y a las personas que están aquí hoy presente pues yo quisiera iniciar presentando al colectivo mi compañera Raquel y yo somos quienes coordinamos los trabajos del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos que como dice la presentación pues lo iniciamos desde 2015 y esto se inicia porque pues somos víctimas de la desaparición forzada en aquel entonces se llevan a nuestros familiares y pues no sabíamos qué hacer como todos nosotros estamos las víctimas sobre todo iniciamos un proceso que no sabíamos a dónde acudir no sabíamos en dónde exigir como muchas víctimas éramos revictimizadas señaladas mandándonos de una institución a otra y entonces fue como al ver esta necesidad pues nos fuimos acoplando nos fuimos organizando y empezamos a conocer a ambas familias que están pasando por la misma situación y bueno es así como en junio 2015 empezó a crecer el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos nos toca a nosotros la zona sur de Veracruz una zona que es un poco extensa ya que incluso al día de hoy estamos en una zona un poco alejada de Coatzacoalcos está este colectivo apoyado ha impulsado y acompañado a familias que tenemos de distancia hasta cinco horas entonces pues ha sido un trabajo que como víctimas y como familias pues como también lo dijo mi compañera Josefina nos hemos ido capacitando en el lugar ni siquiera también tenemos como una escuela en donde podamos acudir y podamos empezar a aprender básicamente nosotros estamos aprendiendo desde la práctica y después cuando ya nos vamos a lo teórico pues básicamente también tenemos ya una estructura pero desde desde el inicio estando ahí en una fosa clandestina como colectivo nosotros hemos trabajado mucho la búsqueda en agua también como lo como lo dijo mi compañera Josefina nosotros mi primera búsqueda de hecho fue en un manglar como bien lo dice con unos cocodrilos entonces nos dimos cuenta justamente igual que Josefina que la fiscalía en aquel entonces no existía una comisión de búsqueda por lo tanto lo hacíamos con el personal de la fiscalía con un fiscal y con policía pero no sabía y hasta hoy en día a pesar de que ya hay una comisión local de búsqueda ya hay una CNV y digamos que ya hay más instituciones dedicadas al tema de la desaparición nos damos cuenta que aún con todas estas instituciones que han nacido y que se siguen reproduciendo verdad todavía no existe el personal adecuado capacitado para enfrentar lo que se vive todos los días hemos aprendido que la situación el contexto va cambiando a mí me tocó mi primera búsqueda en agua había cocodrilos y la fiscalía no sabía qué hacer tan así que así como Josefina también quienes sacamos el cuerpo fuimos las víctimas fuimos nosotras quienes sacaron de esa agua los cuerpos no creían que habían personas en ese lugar porque era muy remoto el lugar para entrar a esos lugares era por medio de lancha entonces el día que nosotros entramos ahí nuestras primeras búsquedas pues sacamos seis cuerpos de ese lugar de esa agua y así como en esos lugares ahora estamos trabajando el tema de agua porque como les comento esta esta problemática de la desaparición y de la crisis forense pues todos los días va aumentando entonces ahora pareciera que las nuevas fosas al menos en el estado de Veracruz pues son en pozos artesanales estos pozos que tienen una profundidad de 25 metros pues al día de hoy estamos trabajando en esos pozos en donde inclusive ahora nos enfrentamos también con que las fiscalías pues no tienen las herramientas necesarias o como bajar a un pozo como extraer los cuerpos en una zona pues que está reducida en donde el mismo pozo genera gases no saben cómo extraer esos gases y no tiene el personal para embalar afuera y cómo procesar por dentro entonces somos las víctimas las que también las hacemos de perito y por eso también es que tenemos que tener como estas herramientas donde nos estamos capacitando para primeros auxilios como bajar a rapel como bajar un pozo de 25 metros y entonces pues esto ha generado que nosotras como víctimas pues también nos vayamos capacitando nuestra búsqueda también ha sido en vida yo me siento ayer lo platicaba muy satisfecha el 24 de mayo este mayo que pasó encontramos a una víctima con vida la fiscalía también justamente nos nos enfrentamos con una situación en donde la denuncia fue por desaparición sin embargo conforme se va dando la investigación resulta que la persona estaba secuestrada pero el cobro era muy bajo entonces para la unidad de antisecuestro no era un secuestro porque la cantidad no excedía un millón entonces ellos creían que la víctima se estaba auto secuestrando y que estaba chantajeando a la familia entonces después de una semana y media la víctima vuelve a hablar con su familia y le dice que ya lo iban a mutilar justamente para que la familia cobrara el rescate y es entonces como ejercimos más presión para que la unidad de antisecuestro pues retomara ese caso y bueno justamente estando ahí ese día en coordinación con la la fiscalía especializada en desaparición y la unidad de antisecuestro y parte del colectivo pues empezamos a ejercer más presión justamente porque la familia también ya está muy desesperada al saber de que su hijo iba a ser mutilado y bueno tan así que hicimos un trabajo de geolocalización supimos dónde estaba la víctima y a la hora de llegar a la casa de seguridad pues resulta que sí estaba la víctima que estábamos buscando y 11 víctimas más hubo una liberación de 11 víctimas cuatro detenidos y fue algo de verdad muy satisfactorio decir a la a la fiscalía estaba o no estaba secuestrada te lo dije o no te lo dije entonces así como hemos regresado a personas con vida en un periodo de nueve meses del año pasado a este en un periodo de nueve meses pues hemos regresado a siete personas sin vida desafortunadamente sin embargo las familias pues tienen esa satisfacción no es un tema muy complicado de pronto saber si una familia tiene la satisfacción de tener a su familiar pues en esas condiciones o no pero esto es parte también de las búsquedas que hacemos en las fosas ha sido un tema demasiado complicado yo estoy muy admirada inclusive como ahora encontramos las fosas como ahora las personas la manera en cómo las encontramos y la manera de cómo nosotros le decimos a la víctima en qué condiciones está su familia entonces le decía mi compañera ahora también nos tenemos que capacitar para ser psicólogas más allá de ser perito más allá de ser una buscadora ahora nos tenemos que capacitar para decirle a la familia en qué condiciones vamos a entregar ese cuerpo o cómo le vamos a decir a la familia que va a tener una notificación qué es lo que implica una notificación y darle a conocer a la familia el por qué le van a hacer esta notificación y hablarles de un tema un poco menos menos jurídico de pronto las personas que los doctores que de pronto te tienen que decir por qué de un match son tan explícitos porque pues así así es esta parte y a veces no logran entender las familias yo le decía a un perito que dentro de cuando te hacen la notificación te dicen bueno esta persona creemos que tiene una orientación asiática porque así dice tu línea genética claro que la familia nunca va a entender no mi hijo no es asiático o sea yo estoy de aquí pero no sabe o sea por qué la descendencia viene así y entonces esa forma hay que explicarle o tenemos que tener más claridad con ello otra también de las cosas que hacemos pues es la búsqueda en penales nosotros pues hemos ido de penal en penal porque también el contexto ha reconocido que hay personas que están bajo otro nombre o que los meten en otro nombre también hemos conocido en penales en donde llegamos mostramos las fotos y los mismos reos nos dicen lo trasladaron a otro reclusorio el mes pasado incluso la caravana de madres inmigrantes encontró en Coatzacoalcos a uno de sus hijos recluido en el penal de Coatzacoalcos entonces ha servido mucho estas visitas a los penales y el tema de sensibilizar el tema de la desaparición como estos espacios como los espacios de ayer y como muchos de pronto hacemos tantas cosas porque de verdad que a veces ya ni siquiera tenemos idea de qué podemos hacer pero que no nos ha resultado ha sido muy satisfactorio también hacer este tipo de eventos porque conocemos a personas que tienen miedo de poner una denuncia y si van a poner una denuncia los funcionarios las tratan mal y entonces pues se acercan a nosotros y nos dicen oye pues yo fui el fiscal el policía me pidió mil pesos para buscar a mi hijo entonces pues nosotros como colectivo la hemos acompañado y haciéndoles pues saber que esta situación está mal tan así que uno de los temas también que nos ha ayudado mucho en el tema de la sensibilización pues es que nos ha dado resultados porque hay personas que incluso nos han dado los croquis de los lugares en donde pudiéramos donde pudiéramos encontrar estos predios y bueno en cuanto al tema de la incidencia pues como bien lo dicen hemos trabajado muchísimo en el protocolo homologado de investigación en el protocolo de búsqueda y hace unos días tuvimos la reunión con el comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas que justamente lo que hace es saber de la problemática que pasa en México y pues bueno yo creo que esa es parte de lo que nosotros como colectivo hacemos muchas gracias Gracias por ofrecernos pues este recorrido por todas las contribuciones y todo el trabajo que ustedes han realizado como colectivo principalmente rescato pues esta búsqueda de personas y los casos tan afortunados de regresar con vida a casa a algunas de ellas pero también como ustedes han tenido o les ha demandado no esta capacitación y esta necesidad de convertirse en peritos en psicólogos y muchas otras profesiones que han tenido que ir explorando y habilidades que han tenido que explorar ante la ausencia del Estado entonces bueno ahora me voy a permitir presentarles a María Luisa María Luisa Núñez Barojas es hija de padres campesinos es licenciada en derecho abogada notaria y actuaria por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla cuenta con un diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene una amplia preparación en cursos y talleres en materia de derechos humanos es fundadora del colectivo voz de los desaparecidos en Puebla en donde ha realizado activismo por los derechos de las personas desaparecidas y sus familias realiza asesoría jurídica familiares de personas desaparecidas acompañamiento a familiares en búsqueda ante fiscalías comisiones de búsqueda semifos búsqueda en vida búsqueda y hallazgo post-mortem en fosas clandestinas fosas comunes y semifos como incidencia ha participado en la creación de la Fiscalía especializada por la investigación de los delitos de la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares por decreto del Ejecutivo también se ha creado la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se entró en funciones en febrero de 2020 también han hecho una propuesta ante el Congreso de Puebla del Proyecto de Iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Puebla y han pues esto contribuido en la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Puebla Bienvenida María Luisa muchas gracias por estar aquí y preguntarte si nos pudieras pues eso compartir un panorama general acerca de los procesos de incidencia que han tenido en Puebla desde el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y también los desafíos que existen acerca en materia forense Gracias Erén buenas 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 tardes a todos a todos a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos ven a través de de la transmisión en línea agradezco profundamente a título personal y espero ser digna portavoz de los familiares en busca de personas desaparecidas del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y de las familias de Puebla y por supuesto de nuestros desaparecidos pues primero que nada si es importante decir que cuando yo inició en este tema del colectivo la verdad es que yo ni quería primero yo misma no creía en la funcionalidad y en la importancia y en los alcances que pudiera tener un colectivo en Puebla cuando de repente me bueno cuando ocurre la desaparición de mi hijo mi hijo no desapareció a mi hijo lo desaparecieron yo no fui víctima a mí me volvió víctima el estado a consecuencia de la corrupción de 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 la impunidad de la injusticia de la inseguridad como a todas las familias en este país bueno pues yo yo pensaba que un colectivo no servía de nada yo no quería ir a una marcha porque en una marcha no iba a encontrar a mi hijo yo vine aquí a Ibero en 2019 y prácticamente les reclamé porque de la presentación de un libro de Jorge Verastegui si en este libro yo no iba a encontrar a mi hijo no yo no creía en nada de esto porque yo estaba justamente como ya lo comentaba Josefina desesperada porque lo único que yo quería era encontrar a mi hijo sin embargo pues como ya lo comentaban también Lenith y Josefina en en ese camino de 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 buscar te das cuenta que hacen falta herramientas institucionales legales administrativas y sobre todo voluntad política real para que funcione la búsqueda de personas desaparecidas y digo sobre todo voluntad política real porque hemos visto yo he tenido la experiencia de compañeros cuyos familiares desaparecieron previo a la publicación de la ley general en materia de desaparición de personas y los ministerios públicos pues hay por ahí unos dos que si se aplicaban y sin existir protocolo implementaban un protocolo les faltaron digo hubo fallas porque la persona sigue desaparecida Sergio Barrientos nos sigue faltando también entonces pero vaya la calidad profesional humana que se destacaba en algunas personas hacia la diferencia y hacia la diferencia hoy en día se ha encontrado se ha encontrado a personas desaparecidas en Puebla en el transcurso de 24 y 48 horas claro cuando son personas que ostentan un nivel político de importante para este gobierno cuando son hijos de familias comunes no corrientes Josefina porque somos comunes pero corrientes no no eso que claro entonces las familias de personas desaparecidas voluntarios instituciones que se suman en la búsqueda de personas desaparecidas y en esta lucha todos tenemos menos corrientes así que eso eso sí que no difiero entonces pues bueno al cabo de año y medio de resistirme yo misma a participar en un colectivo pues vi que no había de otra que estaba yo sola porque estaba sola y digo sola es con mi familia que por cierto es muy chiquitita y entonces dije híjole bueno pues creo que si va a ser necesario fundar un colectivo crear un colectivo y yo pensaba erróneamente que era para que yo ayudara a otras mamás yo decía si teniendo una carrera de derecho para mí ha sido imposible que más o menos no sé un poquito que pues irreverente siempre he sido y que no me dejo entonces pues no quiero pensar cómo le están pasando las demás mamás que no son abogados que no son abogadas que no tienen recursos para pagar un abogado particular que los abogados públicos pues tampoco alcanzan entonces yo decía voy a fundar un colectivo para ayudar a otras mamás no y digo esto es irrisorio para mí porque resulta que a quien ayudaron fue a mí las mamás que llegaron al colectivo llegaron para abrazarme para fortalecerme para acompañarme para volverse mis hermanas mis hermanos mi familia la familia no es sangre pero sí de corazón de alma y de amor infinito por nuestros desaparecidos y así juntos acompañándonos logramos bueno nos fundamos como colectivo el 8 de agosto del 2018 sin acta constitutiva ni nada no la necesitamos más que las ganas de querer trabajar y de exigir y en ese camino vimos que era necesario que se implementara que se aplicara de facto la ley general de desaparición en Puebla porque además en Puebla era letra muerta pese a que ya tenía un año de haber entrado en funciones y en Puebla pues no se aplicaba ni existía ni se hablaba de desaparición de personas y así fue como en noviembre de ese año con marchas manifestaciones exposiciones fotográficas que después pues pese a todo decía bueno era necesario visibilizar pese a mi resistencia renuencia de fundar un colectivo y de marchas y demás movilizaciones porque ahí no iba a encontrar a mi hijo según yo pues se crea la fiscalía de desaparecidos a la par trabajábamos con un proyecto estatal en materia de la ley en materia de desaparición de personas en logramos no logramos presionar se crea por decreto del ejecutivo en el gobierno interino de Pacheco Pulido en junio del 2019 la comisión estatal lamentablemente por falta de preparación por falta de conocimientos pero sobre todo por falta de ganas hay un sub ejercicio de 10 millones de pesos en Puebla o sea habiendo tantos desaparecidos Puebla y ocupando el octavo lugar a nivel nacional con por lo menos 1.600 desaparecidos se tiene que devolver 10 millones de pesos a la federación porque en Puebla no hubo capacidad para poder ejercerlos y luego pues todo esto va generando indignidad bueno no va generando nos toca la dignidad nos trastoca la dignidad a los familiares y por eso nos volcamos como las madres escandalosas ¿no? viejas escandalosas ¿no? y que por eso nos vamos a las marchas a los plantones para hacer presión y que las instituciones hagan lo que legalmente les corresponde y bueno pues hoy así mediana y mediocremente tenemos funcionando una comisión de búsqueda en Puebla a dos años y medio de entrar en funciones seguimos lidiando con ella la traemos montada aquí ¿no? pero pues carajo ya estamos aquí y no nos queda de otra más que seguir picándole las costillas para que funcionen sí o sí para lo que fueron creadas hemos tenido que ir aprendiendo como ya lo dijeron Lenith y Josefina no no sabíamos cómo buscar ni cómo ni siquiera entendíamos que era la desaparición de personas ¿no? todavía a veces trato me quedo pensando en eso ¿no? o sea ¿cómo pudo ser? ¿cómo puede ser esto? hemos logrado definitivamente el colectivo ha logrado incidir en la vida jurídica pública institucional política y también con el apoyo por supuesto que han jugado un papel muy importante y se han vuelto nuestros aliados los medios de comunicación libres independientes pero sobre todo muy valerosos muy valientes se han vuelto aliados importantes para nosotros y que nos han ayudado a visibilizar la desaparición de personas hacer que la voz de los desaparecidos se siga escuchando a que ellos sigan estando presentes a través de estos y muchos proyectos como ahora ¿no? el proyecto de narrativas y memorias la exposición de carteles reportajes fotografías estos trabajos tan bonitos que nos hacen que 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 no denosta o perdón que no demuestra tristeza preocupación sino refleja más o menos lo que es un desaparecido para nosotros es amor es un desaparecido es es poema es una canción es poesía es una obra de arte es es un 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 grabado en todo ello se traducen los desaparecidos y eso es lo que el colectivo ha inspirado creo yo ¿no? ha sido ha inspirado a técnicas rudas a a las fundaciones que que apoyan con ese recurso para que estos proyectos puedan ser se puedan ejecutarse puedan llevarse a cabo el contar hoy ya desde la el Instituto de Derechos Humanos de 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 la Ibero Puebla con una clínica jurídica para acompañar legalmente a a casos de personas desaparecidas el hoy el tener que eso tener que aprender y dividirnos ¿no? Hoy ahorita compañeros están en busca en campo hoy otros estamos aquí venimos hace un momento del ayuntamiento de Puebla ayer nos invitaron hoy se realizaba la sesión de cabildo por la cual se aprobaba la célula municipal para la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Puebla entonces eso es como lo que hemos tenido que hacer voluntariamente a fuerza para poder encontrar nuestros desaparecidos contamos con milagros de vida de haber encontrado desaparecidos con vida de tener a través de la coordinación con la comisión nacional de derechos humanos con la comisión nacional de búsqueda con la comisión nacional del estado de méxico de la ciudad de méxico hemos contribuido identificar y a localizar a personas desaparecidas con vida hemos encontrado a otros desafortunadamente sin vida como es el caso de de juan de dios mi hijo y que no es un consuelo y no es una satisfacción y no nos hace sentir mejor saber que ellos están que les fueron encontrados sin vida porque al final de cuentas es una deuda que el estado sigue teniendo pendiente con nosotros porque ni siquiera tendrían que haber desaparecido y nosotros ni siquiera tener que estar aquí ni ningún colectivo ni ninguna persona estar en esta situación no el que hoy existan estas comisiones de búsqueda y y que nuestro nuestro objetivo es no seguir haciéndole la tarea al estado nuestro objetivo es que las instituciones se pongan las pilas y hagan el trabajo que les corresponde porque para eso han sido creadas esa es su función nosotros no queremos andar más en búsqueda nosotros no queremos andar más levantando cuerpos o restos de personas ya sin vida no porque no queramos porque les amamos con toda el alma porque nuestra vida está volcada en ellos pero si nosotros seguimos haciendo la tarea del estado entonces el estado cuando carajos lo va a hacer y entonces nosotros apostamos a seguir presionando a generar a seguir generando la incidencia que se tenga para que una comisión de búsqueda del estado de puebla y de todos los estados de ser posible y la nacional y que no como ayer llegaron con herramientas limitadas con tres rastrillos con dos palas no con dos varillas porque eso les dieron cuando pueblos de los estados que más recibe dinero de la federación para búsqueda de personas desaparecidas cuando hoy se tuvo que ir a hacer lo mismo que se pudo haber hecho el día de hoy porque ayer no llevaban andrones no llevaban georradares no llevaban las cámaras de pozo profundo cuando se pudo haber llevado hoy digo desde ayer y hoy se tuvo que haber hecho lo que ayer no se hizo correctamente lo que ayer se hizo mal y entonces aquí yo sí replico las palabras de la compañera del Estado de México no pero este fue su nombre hasta que la dignidad se haga costumbre nosotros no tenemos por qué andar haciéndoles el trabajo porque además lo hacemos sin dinero no nos cooperamos nos hacemos la cooperacha la vaquita y nos trasladamos así cuando las comisiones tienen muchísimo dinero y que es destinado para la búsqueda de personas desaparecidas entonces si nosotros ya les hemos hecho la tarea durante estos años ya impulsamos la creación de las instituciones la creación de leyes nosotros en Puebla hace algunos días logramos un acuerdo de coordinación con la Fiscalía General del Estado y que se está implementando ese trabajo más o menos para que se trate con dignidad a todas las personas que desgraciadamente tienen que llegar a las puertas de una fiscalía pues ahora vamos por la comisión y ahora vamos por la Secretaría de Gobernación y vamos por la de Seguridad Pública y vamos por quien tengamos que ir hasta que la dignidad la verdad y la justicia andarlos cuidando como si fueran niños chiquitos a ver si están haciendo bien o no la tarea eso se tiene que volver costumbre y eso es lo que pues en lo que hemos participado eso es lo que ha hecho el colectivo y pues a seguirle dando porque pues esto no para aquí y en materia de identificación forense pues falta todo absolutamente todo gracias María Elvisa por recordarnos por reforzar lo que Lenit y José nos habían ya dicho con relación a que es un lugar en el que no quieren estar en el que no pidieron estar y en el que nadie quisiera estar también pues la importancia verdad de la vigilancia del presupuesto me parece que es sumamente importante tener claridad con que no solamente el colectivo sino todas las demás instituciones y la sociedad tendrá la obligación de exigir y de vigilar cómo se está ejerciendo ese presupuesto para que en las búsquedas realmente se cuente con todos los recursos necesarios para poder hacerla y sobre todo eso que el objetivo sea siempre que el Estado haga lo que le corresponde y no lo deje en manos de los colectivos muchas gracias María Luisa con con las palabras que tú nos compartías no de que se han vuelto aliados aliadas no las periodistas damos paso a la participación de Aranzasú entonces presento a Aranzasú Ayala Martínez es licenciada en literatura es periodista especializada en la cobertura de temas de derechos humanos movimientos sociales defensa del territorio y violencia de género actualmente es integrante del proyecto a dónde van los desaparecidos para bienvenida ella se encuentra en línea y preguntarte ahora si nos puedes platicar acerca de cómo desde el periodismo ha sido posible informar a la sociedad acerca de las desapariciones en México y de la importancia de estos proyectos como los que tú en donde tú participas que se nombra a dónde van los desaparecidos buenos días gracias por la por la invitación y también gracias por las palabras que han compartido todas pues mando abrazos con mucho cariño pues desde el periodismo creo que igual como que a la sociedad a todos a todas las personas nos tomó como desprevenidas no creo que nadie estábamos preparadas para para enfrentar tanta violencia y una crisis tan grave que nos deja hoy en día con más de 100 mil personas desaparecidas no y estas son las cifras oficiales vivimos en un país donde la cifra negra está entre el 95% entonces no sabemos la magnitud real del impacto y es bastante como les decía nos toma por desprevenidas y también desde el periodismo pues no sabemos de inicio cómo entrarle a estos temas cómo cómo abordarlo y también la importancia pues de de cuidarnos también como periodistas en estos años se han tejido redes actualmente también tenemos conformada una red de periodistas que cubrimos desapariciones en casi todo el país y hay muchos periodistas que también están de repente en una situación pues medio aislada y por ejemplo zonas de silencio donde no se publica donde no se dice donde no se visibiliza muchas veces pues el periodismo los periodistas se vuelven pues aliados acompañamos a los colectivos que nos que nos invitan y que nos permiten también pues caminar con ellas pero muchas veces también pues los periodistas están en una situación de vulnerabilidad hablando por ejemplo en un periodismo local ¿no? donde hay muy pocos medios o donde hay un solo medio o donde a veces incluso lugares donde hay solo un reportero y cuando hay una nota pues todo mundo sabe quién la escribió ¿no? entonces eso por una parte también ha hecho que los periodistas pues creemos estos mecanismos para poder cubrir temas riesgosos y como a veces ¿no? ciertos hallazgos pero también creo que hemos aprendido y siempre tratamos de aprender a cómo hablar del tema sin revictimizar ¿no? sin ser amarillistas y sin vulnerar porque muchas veces hay medios pues que desde la irresponsabilidad con tal de tener la exclusiva o tener la nota pues sacan cosas que no deben sacar ¿no? es decir que pueden poner en riesgo las familias ciertos datos ¿no? o también pues revictimizar es decir creo que tradicionalmente estos temas tan delicados con víctimas con familiares pues son tratados por los medios masivos o los medios muy convencionales como como temas como de triste como de lo que le llaman así de casi casi si no llora en la cámara no funciona ¿no? y muchos medios pues tienen esta esta lógica de de sí ¿no? de revictimizar a veces lo hacen pues a propósito y a veces tampoco está está como decirlo como que se se van sin sin tener un ejercicio crítico de qué están publicando o cómo lo están publicando no creo que algo muy importante siempre es preguntar a las familias ¿qué podemos publicar y qué no? o sea lo que me acaba de compartir ¿qué se puede decir? ¿qué no se puede decir? o sobre todo ¿qué necesitan ustedes familias colectivos que nosotras desde el periodismo difundamos para realmente ayudarles ¿no? porque muchas veces no está como lo que decía ese ejercicio esa reflexión de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en el contexto de Puebla es algo que ya o sea creo que se ha visto son las familias los colectivos quienes han logrado que los medios aborden el tema ¿no? porque cuando recién se fundó por ejemplo Bols de los Desaparecidos pues no se publicaba en nada ¿no? no salía casi ningún medio nosotros cubríamos desde el lado B y muy pocos medios de repente sacaban algo pero ahora es inevitable que todos los medios saquen ¿no? porque ya las familias han visibilizado tanto y lamentablemente también ha crecido tanto tanto esta crisis que ni siquiera los medios más oficialistas ¿no? ya pueden evitar hablar del tema ni siquiera porque claro desde el estado hay una intencionalidad constante en todos los niveles de gobierno y todos los estados creo de invisibilizar el tema ¿no? o de minimizarlo así de sí pero se fue con el novio sí pero no son tantas personas sí pero son ausencias voluntarias ¿no? pero no las familias son quienes han hecho que esto que se sepa la realidad y también han hecho que los medios de comunicación volteen a ver el tema y también volteen a ver el tema cada vez creo y espero que con más respeto ¿no? que no revictimicen que no sean amarillistas ¿no? que sean respetuosos sobre todo y algo muy importante también que no criminalicen y no sigan repitiendo este discurso de es que se fue con el novio es que en algo andaban es que andaban mal los pasos ¿no? que es lo que le dicen pues a muchas familias les dicen en las fiscalías les dicen en las comisiones y muchas veces los medios también están repitiendo esto creo que cada vez menos o quiero pensar que no es solo mi percepción y que cada vez son más los medios los que tenemos ¿no? esta visión de hacer las cosas diferentes y de publicar no solo por publicar ¿no? solo por traer la nota sino sino sumarnos ¿no? desde nuestra trinchera por ejemplo el proyecto de narrativas y memorias como ya ha comentado María Luisa son fotografías canciones son poemas es lo que los artistas las artistas saben hacer y desde su trinchera lo están haciendo y nosotros como periodistas también ¿no? desde nuestra trinchera es decir ¿cómo vamos a contribuir a la verdad a la justicia ¿no? a la memoria ¿cómo vamos a contribuir justamente a hacer un cambio a que se visibilice a que todas las personas desaparecidas regresen a casa ¿qué podemos hacer? pues notas veraces notas respetuosas sobre todo ¿no? lo que sí veo creo es que también cada vez hay más interés de como les decía de hacer las cosas distintas pero también de crear nuevos proyectos periodísticos que cuenten las cosas de una manera diferente ¿no? buscar bueno ahora ¿cómo lo podemos contar para que más gente lo vea lo escuche ¿no? o sea ahora hay como muchas iniciativas de hacer trabajos en equipo ¿no? colaborativos no solo locales sino de varios estados de nosotras de donde van los desaparecidos con Quinto Elemento Lab pero también lo hicimos en Lado B y Manatí ¿no? medios locales nos hemos unido para hacer trabajos cuya finalidad es que lleguen a más personas que puedan abarcar más cosas que puedan hacerlo a mayor profundidad y eso creo que sí ha ayudado ¿no? es decir así como las familias se juntan y suman fuerzas pues así nosotros los periodistas también hemos aprendido a juntarnos a acompañarnos ¿no? a sumar fuerzas y eso creo que ha dado resultados de tener trabajos por ejemplo en especial que hicimos sobre desaparición en el estado de Puebla un especial bastante amplio se publicó en varios medios entonces eso hizo que lo leyeran más personas que llegara más personas también se hicieron diferentes tipos de contenido ¿no? como infografías como videos como cosas hasta de TikTok Reels en Instagram que logra llegar a diferentes públicos ¿no? y eso hace que más personas se enteren de lo que está pasando y más personas se quieran sumar ¿no? a estas exigencias a esta lucha desde donde puedan creo que también pues eso ¿no? ahora los medios ya está el tema en la agenda de todos los medios y ahora pues por ejemplo aquí en Puebla más medios han hecho justo este tipo de cosas como especiales de desaparición ¿no? perfiles entrevistas es decir como que están intentando también hacer cosas mayor profundidad y también finalmente pues nosotros como periodistas otra una última cosa muy importante es que lo que hacemos también sirve como un ejercicio de memoria ¿no? sirve como memoria sirve como registro muchas veces pues las familias nos invitan a acompañarlas ¿no? a que todos a marchas a búsquedas y muchas veces también por la misma búsqueda pues no tienen el tiempo de estar registrando todo y nosotras a veces fungimos como ese registro ¿no? esa bitácora de alguna manera esa memoria y creo que también debemos pensar nuestro trabajo así ¿no? digo siempre va a haber medios que tienen también una línea editorial muy clara muy marcada ¿no? y eso es muy evidente pero eso algo que creo que hemos visto y que creo que es muy bueno es que personas que trabajan en medios como muy oficialistas tratan de hacer cosas diferentes ¿no? si hemos visto de repente dices tal medio es muy híjole dice lo que dice el gobernador ¿no? pero hay un reportero una reportera y que están intentando sacar una nota del tema o sacar una nota no revictimizante sacar una nota más profunda y eso también creo que es una pues un logro de de esta sensibilización de las familias y de todas estas iniciativas ¿no? como lo que decía este sumar esfuerzos y sumar esfuerzos cada quien desde desde nuestra nuestro trabajo lo que sí creo es que algo muy importante es también no tomarlo como un tema solo de cuando es una noticia es decir hecho noticioso como tal ¿no? cuando hay una marcha cuando hay una manifestación creo que también debemos buscar y lo que buscamos ¿no? bueno nosotras en la plataforma también de donde van los desaparecidos es no solamente hablar de una coyuntura sino estar constantemente visibilizando el tema ¿no? constantemente sacar notas para que el tema esté ahí todo el tiempo ¿no? porque el tema está ahí todo el tiempo porque las familias están buscando todos los días no solo están buscando cuando hay una manifestación o cuando el fiscal o el gobernador hacen un comentario desafortunado en sus discursos las familias buscan todos los días y también desde el periodismo pues estamos tratando de justamente hablar de eso constantemente ¿no? de ver la manera de que el tema siempre pues siempre esté digamos esté vigente y de hacer cosas de decir bueno ahora ¿cómo lo vamos a contar? ¿y cómo podemos seguir contando de esto? y bueno pues creo que creo que sería todo por ahora pero les agradezco mucho y también pues invitar a todas las personas que que se sumen también a los medios que sumen esta conversación con los medios de comunicación todos los medios tienen redes tienen correos tienen plataformas e igual es muy importante que la sociedad y los medios recuperemos también como esta esta conversación ¿no? para que también las audiencias quienes nos escuchan se sigan sumando y pues aporten a que podamos hacer mejores cosas muchas gracias muchas gracias Aranza gracias por recordarnos cómo el periodismo ha contribuido para hablar del tema sin reutilizar para modificar los discursos y para hacer un ejercicio de memoria para registrar todo lo que sucede con relación a los procesos de exigencia de las familias bueno sin más damos presentación a mi compañero Tadeo Luna de la Mora Tadeo es profesor de tiempo completo en la Ibero Puebla adscrito al Instituto de Derechos Humanos como responsable del área de seguridad y justicia es doctor en criminología por la UPF de Barcelona realizó cursos de posgrado en la Universidad de Utrecht y una estancia de investigación en la Universidad China de Ciencia Política y Derecho es maestro en criminología y ejecución penal por la UPF UAB y UDG y licenciado en criminología por la UANL ha colaborado en proyectos de investigación sobre inseguridad prevención de las violencias calidad de vida en prisión linchamientos y desaparición de personas pues Tadeo bienvenido nos podrías compartir acerca de estas experiencias retos y desafíos que has observado que existen desde la academia en materia de desaparición forzada en México gracias bueno antes de empezar me gustaría traer a la mente y al corazón a Javier Campos y Joaquín Mora jesuitas asesinados esta semana junto con Pedro Palma y los traigo a la memoria porque fueron asesinados fueron desaparecidos y ya han sido han sido localizados siempre que me presentan me da un poco de vergüenza todo lo que todo lo que dice la semblanza pero hoy me da más vergüenza todavía después de escuchar a quienes me han precedido a toda la experiencia que ellas tienen a todo el valor que demuestran siempre me da un poco de ahora me siento muy avergonzado porque siento que nosotros desde desde la universidad desde la Ibero desde el Instituto de Derechos Humanos pues como que nos hemos quedado muy cortos frente al reto que representa irles acompañando frente a todo lo que ustedes nos comentan que han hecho esperemos estar a la altura muy pronto yo bueno me gustaría como plantear un ejercicio de reflexión como desde la universidad pues un poco pensar y repensar qué podemos hacer y qué hemos ido haciendo en materia pues de búsqueda de localización de ir acompañando a colectivos y a familiares me gustaría empezar diciendo pues que la universidad como con este ideal que tiene la educación o que nos han vendido que la educación tiene como de de mejorar a la sociedad o de pensar en términos de de desarrollo como con con este ideal tiene una tarea muy especial que tiene que ver con mejorar así a grandes rasgos y en general las cuestiones sociales y creo que actualmente la educación no sólo la universidad y no sólo esta universidad pues se enfrenta a grandes retos derivado de la crisis que estamos viviendo y yo creo que una crisis a nivel a nivel mundial no sólo nacional sino regional nos enfrentamos por ejemplo al cambio climático nos enfrentamos por ejemplo a las cuestiones de pobreza y desigualdad tan profundas en el mundo y concretamente en México nos enfrentamos a una situación de violencia que ahorita alguien comentaba como que no vimos llegar pero pues más bien pues la vimos a partir de 2006 y apenas ahí vamos pensando cómo podemos ir resolviendo creo que esa es una tensión en la que siempre está la universidad y sobre todo la academia pareciera que siempre vamos un paso atrás de lo que nos va demandando el contexto y de lo que nos va demandando la realidad los procesos al interior de las universidades suelen ser mucho más lentos de lo que quisiéramos o de lo que nos demanda un poco la realidad pero a pesar de eso quiero decir que hacemos que hacemos el esfuerzo y el esfuerzo desde diversas vertientes yo creo que una tarea crucial de la universidad y parece obvia pero tiene que ver con la formación y creo que desde el Ebero nos hemos preocupado por fortalecer la formación integral de las y los estudiantes que pasan por nuestras aulas no solo a través de la adquisición de conocimientos técnicos o profesionalizantes etcétera sino como con un carisma muy claro de ir a la realidad y tocar la realidad y buscar transformar esta realidad y esto tiene que ver con no solo que los alumnos las alumnas sino nosotros como colaboradores nos preguntemos ahorita mencionaban esta parte de qué podemos hacer desde nuestra trinchera a mí no me gusta usar el término trinchera porque es muy belicista pero no se me ocurre otra o sea qué podemos hacer nosotros desde nuestro privilegio y creo que la parte de resaltar el privilegio que nosotros tenemos por ser universitarios es algo que no debemos olvidar nunca es algo que regularmente damos por sentado que nosotros estamos en la universidad y conocemos a gente que está en la universidad pues somos privilegiados de llegar a estudiar la universidad en un país lleno de desigualdades o sea no debemos darlo por sentado o no debemos verlo como como algo normal obvio qué hacemos desde nuestro privilegio qué hacemos con nuestros conocimientos y ese ha sido un proceso que desde el Instituto de Derechos Humanos le hemos ido pensando y repensando ya decía Maralisa desde 2019 que llegó a la presentación del libro de Jorge Verástegui pensando por dónde le podemos entrar como universitarios desde nuestro privilegio como Instituto de Derechos Humanos pero también yo creo que cada uno de nosotros de nosotros y de nosotros como como personas y a grandes rasgos yo creo que o lo que alcanzo a ver al menos del trabajo que puede hacer o que se puede hacer desde la universidad yo distingo tres categorías muy específicas que a lo mejor al final terminan terminan uniéndose la primera de estas categorías de qué podemos hacer desde nuestra trinchera tiene que ver con el conocimiento técnico el conocimiento técnico que nosotros podemos poner a disposición de las víctimas de los familiares de personas desaparecidas y con conocimiento técnico me refiero ahorita ya nos platicaban por ejemplo de estas cuestiones acuáticas pero tiene que ver con los antropólogos físicos pues que se dediquen a la antropología forense aquí está por ejemplo Roberto Rosete que pone el conocimiento que él tiene y da orientaciones jurídicas pero ahorita vi conectado a Simón también pues la clínica jurídica los amparos que lleva para esto de la ley por ejemplo o sea como que y ayer veíamos también en la inauguración pues como el conocimiento técnico o esta cuestión artística de los carteles pues yo no sé hacer un cartel yo no tengo idea pues gente que sí sabe pone esos conocimientos y esa voluntad al servicio digamos para lograr como distintos fines para apoyar digamos a estos colectivos yo creo que esa es una primer una primer gran arista que 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 la universidad insisto no solo la Ibero sino cualquier universidad podría poner al servicio de los colectivos una segunda tiene que ver con que y esto sí es un poco desde la desde lo que nosotros hemos hecho como como Ibar y como instituto que hemos buscado hacer una caja de resonancia de las voces de las de las víctimas y de las voces de los colectivos reconocemos que la universidad la Ibero que tiene un peso específico en 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 la vida pública digamos de Puebla y utilizamos la plataforma utilizamos ese privilegio para que para amplificar la voz de los colectivos y de las personas desaparecidas esto también se complementa con lo que decía hace un momento de los conocimientos técnicos ¿verdad? se producen podcast se producen videos desde aquí de la universidad se producen los carteles o sea se van haciendo cosas para amplificar la voz para que resuene la voz de las víctimas y de los colectivos y finalmente una tercera una tercera categoría que yo creo que es la parte crucial o cuestión muy importante de la universidad tiene que ver con la generación de conocimiento que va de la mano también con lo que ya hace un momento nos platicaba Arantzazú de la de la generación o de la creación de memoria yo estoy convencido que la generación de conocimiento tiene el potencial de generar cambios sociales o sea yo estoy convencido de que vale la pena investigar y describir qué pasa como la única forma o bueno según yo la mejor forma digamos de esta forma la mejor estrategia para poder transformar la realidad si no sabemos qué pasa si no sabemos cómo pasa pues muy difícilmente podemos podemos responder a eso y creo que esa es una tarea básica que tenemos nosotras y nosotros como académicos o como universitarios esta cuestión de explicar la realidad ya nos decía hace un ratito Arantzazú también que muchas veces las familias los familiares las personas en búsqueda pues no tienen tiempo de sentarse a reflexionar a escribir a sistematizar a analizar pues si nosotros sabemos hacer eso pues les podemos echar la mano si nosotros podemos interpretar y dar alguna posible explicación más o menos plausible de lo que están viviendo pues vale la pena que nosotros que nosotros hagamos eso y entonces estas tres categorías o sea no son solo que se me hayan ocurrido a mí en mi reflexión sino que ha sido un poco más bien yo recupero la historia que hemos llevado desde el Instituto de Derechos Humanos acompañando a los colectivos de familiares a partir de 2019 o sea esto es más o menos lo que hemos lo que hemos intentado hacer generar conocimiento ya tenemos un primer informe estamos pensando en qué en qué más hacer pero también hemos intentado poner al servicio de ustedes nuestros conocimientos técnicos y también hemos buscado hacer esta esta caja de resonancia creo que queda pendiente la cuestión formativa ahorita ya hablaban y yo pensaba un poco esto ustedes han tenido que ir aprendiendo y nosotros también hemos tenido que ir aprendiendo al permitirnos acompañarles y pues pues en esas vamos queda pendiente como esta cuestión las posibilidades que nosotros tenemos como universidad o de los contactos que tenemos con otros especialistas para seguir formando no solo a ustedes sino quizá también a a funcionarios y funcionarias de la comisión de la fiscalía o sea si vemos las deficiencias que tienen pues cómo podemos apoyar para que hagan para que hagan su trabajo de una mejor manera que al final redunde digamos en el acceso a la justicia y en la localización de las personas que nos faltan y que nos faltan a todas y a todos y pues un poco esa sería mi reflexión espero haber contestado tu pregunta y muchas gracias pues muchas gracias Tadeo por tu participación coincido aquí en corto me comentaba María Luisa no, no se quedan cortos y yo pensando y reflexionando me parece que sí siempre nos quedaremos cortos porque no alcanzan los esfuerzos no alcanzan los esfuerzos para poder hacer frente a este monstruo ¿no? que nos lacera como sociedad recupero esta la importancia de lo que nos comentabas de reconocer nuestro privilegio nuestro privilegio de llegar a la universidad y también cómo ponemos al servicio de estas causas de las diferentes causas de estas problemáticas el conocimiento técnico la difusión y la generación de conocimiento y principalmente esta parte que tanto María Luisa como José y Lenit nos comentaban ¿no? de fortalecer a las instituciones y desde la universidad nos parece que tendría que ser pues desde esa línea formativa en la que podríamos seguir contribuyendo entonces bueno pues abrimos una cinco minutitos una ronda de tres preguntas o comentarios por si quieren realizar alguna pregunta y comentario o las personas que están conectadas en línea si quisieran realizar algún comentario o alguna pregunta muchas gracias intento ser breve primero estando aquí en la casa en la Ibero también expresar todo nuestro cariño y afecto y enviar un abrazo muy profundo a la comunidad jesuita y con todos los que trabajan sabemos que todo lo que ocurrió en Chihuahua y es es muy ha sido muy doloroso y también como escuchaba decir a Pablo Romo decir que esperamos que esto que sea polen para que la muerte siempre traiga más vida y traiga más generosidad de todas las personas que hacen falta entonces agradezco que lo hayas mencionado y decir que estando en esta casa pues nos parece importante expresar también que pues que lo sentimos profundamente y que enviamos un abrazo a toda la comunidad la otra cosa también es que a mí me gustaría obviamente las compañeras siempre son fabulosas y no tengo más que agradecimiento y profundo respeto por ellas que ya les hemos dicho y más bien me gustaría aprovechar que estamos en una casa de estudios con jóvenes jovencitas que seguramente nos están escuchando y me gustaría problematizar un par de cosas que han comentado uno es el tema del privilegio porque a veces pienso que cuando abordamos las cosas desde el privilegio nos pueden pasar dos cosas una es que nos puede generar culpa y la otra es que no reconocemos el derecho y la educación es un derecho y estar siendo educados es un ejercicio de derecho si lo vemos como un ejercicio de privilegio puede que más bien entonces pasemos al lado contrario de sentir culpa y al reconocer que hay gente que no está estudiando más que generarnos culpa debería tal vez ayudarnos a pensar que es un derecho y que este derecho debería ser ejercido por todas las personas así que estamos ejerciendo un derecho privilegio es tal vez cuando estamos estudiando en ciertas condiciones que otras no tienen pero que vienen producto de la explotación de alguien más el privilegio es generado por la explotación de algo y muchas personas pues logran estudiar por sus propios medios o por ayuda de su familia que es como una cosa bien grande que se agradece en este país pero si me gustaría también como que busquemos desde donde actuamos como por desde la culpa o desde la capacidad creativa de exigir justicia exigir derechos la otra cosa que también me parece bien importante es que si algo yo he aprendido de estas tres mujeres maravillosas que están enfrente es que la capacidad de análisis síntesis y creación es increíble yo les he aprendido muchísimo y todas las reflexiones que tienen son impresionantes y es verdad que a veces no tienen el tiempo para poder escribirlo pero entonces yo ahí problematizaría desde donde se acerca la academia porque tal vez la idea solo de la síntesis o de recuperar como un pensamiento crítico a partir de lo que ellas hacen no es no es tal vez lo más trascendental porque ellas ya están generando pensamiento crítico entonces yo siento que hay que retar a la academia a ir más allá a un reconocimiento del poder de teorización de síntesis y de creación que nos han dado por ejemplo el día de hoy y que entonces lo que hace falta es un diálogo en un sentido diferente al que se ha exigido tradicionalmente entonces creo que aquí más bien hay un reto de cómo generamos nuevas metodologías para poder participar de ser parte de compartir con y crear co-crear y yo creo que ahí es donde hay también una posibilidad maravillosa para todos los jóvenes todas las jóvenes que quieran participar de esto y entonces que hace mucha falta no solamente verte desde el ejercicio de escucha síntesis propia y en espacios académicos sino un ejercicio muy necesario de una sociedad volcada afuera hacer con otras y otros y a pensar en que estamos teorizando en el lugar más impensable están teorizando en la marcha están teorizando en frente de la fiscalía en una noche de fogata entonces bueno eso es lo que yo quería decir gracias disculpen el uso del tiempo muchas gracias gracias también me da gusto que yo poco iba también a preguntar algo sobre lo que ha dicho ya Maye quizás obviamente agradecer a todas a todos y me quedaba pensando también en este término que me parece que inventó la academia desafortunadamente pero yo no tengo otra manera de decirlo y es que lo que acabamos de escuchar de Luisa de Josefina de Lenit pues son verdaderas cátedras de lo que se llama de pronto la ciencia ciudadana o sea como la generación del conocimiento y la construcción de las narrativas está sucediendo en esos lugares al ritmo que debe suceder en manos de las personas que pues están luchando por una transformación más allá de sentirse lejos o no parte a mí me yo agradezco muchísimo todo lo que dicen porque ahí está un aprendizaje y definitivamente hay que repensar la universidad porque las cosas no se aprenden donde nosotros estamos diciendo que se aprenden ahí no se construyen y se explica la realidad en el salón la otra cosa que también quería yo pues eso como poner sobre la mesa es hablando del privilegio y que también a mí me me parece que la palabra privilegio de pronto genera esta sensación de culpa y provoca un alejamiento una necesidad de o bueno más bien esa culpa no te hace sentir que formas parte de y en en lo que corresponde digamos a lo que tiene que ver con el arte no a mí también me parecía importante pues enfatizar que el arte dentro de de todos estos discursos no a veces también se entiende como un privilegio a veces también se entiende como una cosa que a la cual solo unos tienen acceso algo que se produce cuando estamos en calma no muchas veces se habla y es un discurso que a mí tampoco me gusta es una narrativa que a mí me gustaría transformar que las personas que tienen derecho a el arte o a la cultura no son esas personas que de pronto están en esa situación de confort tranquilidad porque ahí es cuando tienes no la manera de verlo y de producirlo y creo que eso es también algo que necesitamos transformar claro la palabra arte de pronto pues pertenece también a un conjunto de ideas y de expresiones que también están asociadas a unos discursos muy elitistas pero también el arte es un derecho la cultura es un derecho y es una forma de producción simbólica a la cual nosotras y nosotros tenemos derecho y nosotros lo creamos no es el derecho a que nos lo den sino el derecho a que nosotros lo produzcamos construir nuestras narrativas entonces no es que el arte voltea a visibilizar el tema ahí se está produciendo el arte en esas demandas en esas ilustraciones en esos cantos en esos reclamos y necesitamos también recuperar ese derecho a la producción simbólica y a la producción creativa porque ahí es donde está el arte del cual nosotros estamos hablando entonces bueno pues compartirles esas reflexiones agradecerles evidentemente a todas a todos y bueno pues esperar un poco que esto ayude a continuar la conversación gracias sabemos si en línea alguien quisiera participar o tomar la palabra para hacer algún comentario alguna pregunta para que levanten su manita o lo puedan escribir en el chat también bueno pues entonces con esto adelante bueno pues muchas gracias por todo lo que nos han compartido la verdad es que cada vez que yo les he escuchado de manera tal vez pues presencial a lo virtual me quedo pensando en lo fuertes que son definitivamente no solamente como personas sino también desde sus colectivos pero también me quedo pensando en la forma en cómo pues durante esta lucha por la búsqueda de justicia han pasado a veces cinco, diez años veinte años ¿no? en donde pues se han enfrentado estas deficiencias institucionales y me pregunto ¿cómo es que en sus espíritus en sus almas en sus corazones o sea cómo siguen fortaleciéndose ¿no? o sea porque los impactos son muy fuertes emocionalmente ¿no? entonces para ustedes ¿cómo? ¿de dónde? o sea sé que la fuerza viene por buscar a sus familias por el amor como ustedes ya lo dicen pero les ha servido les ha ayudado algo que han dicho esto estamos haciendo nosotros como colectivo y que eso nos nos ayuda a sostenernos gracias yo al principio comentaba que yo no quería yo estaba renuente a crear un colectivo y lo dije ¿no? de manera yo pensaba irónicamente que un colectivo que yo era que lo iba a hacer para ayudar a otras mamás que estuvieran pasando por la misma situación que yo de algún ser querido desaparecido y lo decía que era irrisorio porque resultó lo contrario cuando yo pensaba que un colectivo no me iba a servir de nada pues es el colectivo el que me ha levantado sí para mí y lo hemos compartido en el colectivo los compañeros compañeras el estar juntos el habernos encontrado sentirnos encontrarnos entre nosotros sabiendo que ninguno de nosotros nos cuestiona que ninguno critica por qué desapareció tu familiar en qué andaba se fue con el novio andaba en malos pasos por qué lo dejaste que saliera el entendernos solamente en ese dolor angustia y desesperación y abrazarnos unos a otros es lo que a nosotros nos ha ayudado a a mantenernos fuertes a a defender nuestra dignidad porque eso hemos hecho en el colectivo el estar juntos nos ha dado nos ha empoderado y este y bueno pues eso es lo que nos ha ayudado a salir adelante pero no tan solo estar entre nosotros no sino el que para nosotros un un punto que que disparó esta situación de fortalecimiento fue el plantón que tuvimos que en la que permanecimos el año pasado durante 46 días a donde llega el proyecto de narrativas y memorias donde pudimos hacer una canción donde pudo pudimos escuchar a Arturo donde llegan Mayeli cuando llega Tadeo el maestro Simón y llegaban a acuerparnos el saber que no estábamos solos que 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 yo también coincido no es un privilegio no que no tengan un familiar desaparecido no o sea eso eso no debería pasar que 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 para entendernos tengan que tener alguien desaparecido entonces pues encontrarnos entre nosotros no revictimizarnos no criminalizarnos no lanzar juicios a priori como muchísima gente lo hace ¿no? desde la sociedad civil pues que no vamos a perder desde las instituciones pero para nosotros ha sido elemental eso ¿no? cuando yo por eso yo decía ellas llegaron a abrazarme ellas llegaron a darme fuerza ellos y ellas entonces el saber que están ahí no este el encontrar a mi verdadera familia gracias yo quisiera contestar breve bueno lo más breve posible para su respuesta su pregunta perdón no 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 tengo ahora mismo en mi mente cuántas fosas clandestinas he trabajado por ejemplo sin embargo el haber encontrado a otras personas y no precisamente a Johnny me hace ser fuerte preparar a mi familia por el si en algún momento va a pasar por ejemplo y eso también me si 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 me da muchísima fuerza cuando una familia recibe recibe a su familia sabe saber que en algún punto de mi vida encontraré a mi hermano y saber imagino a veces cómo será la reacción de mi mamá cómo será la reacción de mi familia en general y como que si esa parte me impulsa mucho a seguir en las búsquedas como lo dijo mi compañera en este proceso la familia se va los amigos se aíslan y de pronto no te sientes tan en sociedad sabes como que tu tema es siempre la desaparición es búsqueda esto el otro tan así que en la recomendación de derechos humanos hay una parte en donde es reincorporarte a la sociedad eso va a ser imposible a nosotras como sociedad no nos pueden reincorporar ya por la situación como víctima que vivimos pero sin embargo paralelamente a todo lo que hacemos y a pesar de todo lo que enfrentamos y pareciera que nada va a cambiar porque pareciera que las cosas cada vez están peor si existe algo que nos anima a seguir en esta lucha a seguir haciendo búsquedas y este y sería difícil tal vez explicártelo no cuál cuál son A, B, C y D de lo que nos fortalecen y nos dan la fuerza pero si existe esta parte de seguir luchando y de seguir siendo rebeldes porque básicamente es eso de decirle a la fiscalía decir tu trabajo bueno no decirles porque ellos lo saben pero darlo a conocer de decir lo que hiciste se está mal y quiénes somos nosotros para demostrárselo pero aquí está y lo hacemos pues entonces esas son las fuerzas que a nosotros nos han impulsado muchísimo a seguir con esta lucha yo también comentar esto en torno a la pregunta cuántas cuántas opciones tiene la persona en cuanto a las decisiones que puede tomar cuando ocurre alguna situación que no estaba dentro de tu proyecto de vida cuántos caminos puedes tomar a partir de algo que te marca la vida de esta manera en uno está efectivamente eso o te derrumbas completamente o transformas eso que sientes eso que te está pasando en algo lo que sea y en este caso creo que miles de mujeres nos ha tocado tomar decisiones de qué hacer y cómo transformar ese dolor para poder seguir viviendo la verdad te quieres morir porque es un dolor que no tiene concepto empieza en el pecho y termina en el vientre donde gestaste entonces imagínate todas las madres de las de las más de cien mil personas desaparecidas el tomar decisiones cuando algo te pasa es la fuerza que te da no solamente para seguir viviendo día tras día porque llega la noche yo tiro la toalla y el otro día la levanto porque así es es demasiado lo que llevas a cuestas de lo de uno mismo y lo de las personas que acompañas y de la situación en general entonces tomas decisiones y esas decisiones son las que te permiten estar aquí sentado platicando llega un tiempo en la situación en que uno como que se pierde prudencia al salir a las a las búsquedas enfrentarte a situaciones judiciales pero también llega ese momento en que uno aprende a manejar el sentimiento y la transformación para para darle a otros ¿qué vas a recibir con esto? aquí lo recibes muchas gracias agradecemos agradezco profundamente que compartan esas experiencias y bueno más allá de que conocemos cada una y sus luchas de cada quien pero pues en general bueno hablar por por los miles cientos de miles de personas desaparecidas este siempre siempre debe debe estar y deben procurarse estos espacios donde se se visibilice a título personal también quisiera compartir un poco de bueno de estos procesos al compartir al 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 encontrarme con con estas luchas y con el trabajo que se puede generar alrededor y y sumar no a la búsqueda me parece muy importante esto de las narrativas aunque tener también claro que lo que se intenta generar es una contra narrativa a la pues ya hegemónica y las que procura no al estado una de estas es como reconocernos aceptarnos e incluso este limitarnos a ser personas privilegiadas por el solo hecho no tener algún familiar desaparecido no el bueno a título personal hablo cuando veo las mañaneras y el presidente expresa sin ningún tapujo que no tenemos nada que hablar las personas que no estamos en esta situación que pertenecemos a alguna otra organización que no tiene nada que ver con el estado mexicano entonces pone en contra no de de nos nos quiere poner en nuestra propia contra por estar y por por procurarnos o por gestionarnos de cierta forma para poder seguir en nuestras propias luchas no porque en realidad todos todos y todos tenemos una lucha no algo de dónde venimos yo en lo personal vengo de un lugar donde el barrio se ha violentado desde hace más de 40 años los familiares que han estado en el bote una vez platicaba con Paco Barrios el Mastuerzo un carnal músico también compositor donde él platicaba hablaba de los presos políticos y yo le decía bueno yo es que yo conozco mucha banda de los penales no porque sean presos políticos no porque fueran activistas sino porque bueno si son personas que han delinquido y él me dijo no pues todos los presos son políticos carnal el contexto político el contexto social de tu barrio tiene mucho que ver y la influencia de todas las decisiones de estos gobernantes que han tenido y donde se ha generalizado la narcoviolencia las drogas que se han expandido en todos estos lugares entonces tomar estos referentes como parte de nuestra lucha como parte de sí no tenemos un desaparecido pero somos parte de esta violencia nos ha atacado nos ha tenido cautivos a muchos donde entonces solidarizarse no es suficiente sino también reconocerse como víctimas somos también víctimas de esta violencia y bueno pues en lo personal agradezco siempre a las colectivas a los colectivos que luchan por encontrarnos porque no haya esta división por crear estas y hacer estas contranarrativas y es muy importante que todas las demás y todos los demás nos sumemos agradezco el espacio y pues buenas buenas tardes buenas tardes a todos contestando un poquito a la pregunta que hizo la compañera yo en lo personal me siento fortalecido y he ido superando esto gracias a gente como usted que se da un minuto un tiempo para estar acá para gente como todos los que nos apoyan de una o de otra manera eso no nos ha hecho caer eso ha hecho que yo me sienta cada vez más fortalecido y que no estoy solo en este no porque desafortunadamente la delincuencia ha crecido mucho la desaparición nadie lo esperaba y hoy es una realidad también me uno así como la gente que por ayudar a una persona hablando de los hermanos jesuitas que por ayudar a una persona tuvieron que dar su vida así yo lo hago ahora por cada persona que encuentremos si es si mi vida está en peligro no me interesa lo importante es seguir ayudando y que esto ya no siga avanzando para nadie es lo que yo quería comentar muchas gracias por sus comentarios por sus preguntas sin duda nos invitan a continuar reflexionando y a seguir contribuyendo desde donde desde donde nos encontremos pues agradecemos a nuestras panelistas a los colectivos colectivas que representan estas diferentes miradas que hoy nos han compartido con esta esperanza de que el espacio como ya lo han mencionado pues contribuya a que más personas se sumen a esta lucha contra la desaparición forzada y bueno finalmente leo unos reconocimientos que preparamos para ustedes el instituto de derechos humanos ignacio y acuría sj y la licenciatura en arte contemporáneo de la universidad iberoamericana puebla otorga el presente reconocimiento a maría luisa núñez barojas por su valiosa participación como ponente del panel miradas y aportes en la lucha contra la desaparición forzada en méxico realizada en el marco del proyecto narrativas y memorias de la desaparición en méxico que se llevó a cabo el 24 de junio de 2022 firma la maestra alma elena cardoso martínez coordinadora de la licenciatura en arte contemporáneo y maestría en gestión cultural y la maestra maría del rosario arrambide gonzález directora del instituto de derechos humanos ignacio eyacurí todos los reconocimientos dicen lo mismo entonces bueno este reconocimiento lo se otorga a maría josefina de león mendoza reconocimiento para lenit enriquez orozco muchas gracias aranza como ya no tuvo la oportunidad de quedarse hasta el final tenía una cuestión de trabajo se tuvo que mover a otro lugar y no tiene señal pero bueno finalmente acá está su reconocimiento y salvaremos llegar y finalmente el reconocimiento a rodel fotadeo luna del amor pues muchísimas gracias les invitamos a quienes no han tenido la posibilidad de hacer el recorrido de la muestra cartel que se encuentra en el lobby del idit a que nos acompañen y a quienes ya han tenido la oportunidad de estar el día de ayer bueno pues a que nos ayuden a continuar difundiendo para que más personas pues puedan visitar pues muchísimas gracias nos seguimos encontrando y hasta encontrarles gracias 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 gracias